A pocos minutos de Tegucigalpa Se encuentra un atractivo turístico Que en los últimos años ha tomado gran relevancia Santa Ana o mejor conocido como el municipio de los vientos Gracias a sus distinguidas antenas eólicas Es un lugar que sin duda no puedes dejar de visitar En este feriado morazánico junto con tu familia Si no quieres salir del departamento de Francisco Morazán A todas las personas en este feriado morazánico Les invito aquí por Santa Ana Este lugar muy bello para venir a disfrutar Para venir a estar con la familia Estar en compañía Así que vengan todos esos capitalinos De todo San Pedro Sula, todo Honduras Hay un lugar muy bonito aquí en Santa Ana Donde están las antenas eólicas Y aquí nosotros respiramos aire puro para nuestros pulmones Así que aquí les esperamos Con un clima fresco y lleno de vientos No cabe duda que Santa Ana nos ofrece Un lugar para disfrutar y relajarse Ya sea con una bebida caliente o una bebida fría O disfrutando de las relajantes vistas Acompañado o solo Disfrutando de los productos ofrecidos Por los distintos locatarios Bueno pues yo vendo dulces de leche Encocada, dulces de tamarindo Cacahuates, dulces mexicanos Y les invito a las personas Que en este feriado morazánico Puedan venir a disfrutar de los vientos Que Dios los bendiga y cuídense Ay si toma, lo maneje Tenemos acá pues lo que es Los fines de semana Lo que es comida típica Paseo a caballo Juegos para niños Y bueno Varias Como le puedo decir Varias negocios Se abren ya los fines de semana Invitar a todo el turista Que nos acompañe aquí A lo que es el Parque Eólico Santa Ana Le invitamos de parte De los emprendedores De aquí de la comunidad Este municipio esconde muchos encantos Para sus visitantes Quienes muestran con una gran actitud La felicidad de visitar este llamativo lugar Que gente que está pensando Y donde vamos a ir en este feriado No tenemos dinero No, véngase para Santa Ana Vengan aquí a compartir con su familia Con sus niños Hagan volar su imaginación Sean felices Salud, dinero y amor Disfrutando en familia de un cumpleaños O pasándola bien junto a tus seres queridos O disfrutando de los distintos comercios Que te ofrece el municipio de Santa Ana Estas son solo algunas de las actividades Que puedes realizar En el reconocido como municipio de Los Vientos Así que este feriado morazánico No te lo puedes perder En cámaras de Alan Velásquez Soy Blanca Ávila para 11 Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!